Mejor me ausentaré por un tiempo Hasta que sienta que el viento dejó de hablarme de ti Mejor no recordaré tu cara Porque el dolor nunca para cuando me acuerdo de ti Mejor no pregunto a nadie con quién estás No creo poder soportar ni una herida más, ni una herida más Mejor ya no digo tu nombre Para que nunca pueda alcanzarme el pasado Y me deje encerrado en la oscuridad Mejor ya no digo tu nombre Porque guarda palabras, miradas, momentos Que viven muy dentro de mi soledad Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar Cuando digo tu nombre Mejor ya no recorro la casa Porque el final siempre pasa Que me dan ganas de huir Mejor ya no me pruebo a mí mismo Que hago más grande el abismo Mejor ya no me pruebo a mí mismo Mejor ya no me pruebo a nadie con quién estás Mejor ya no me pruebo a nadie con quién estás Mejor ya no me pruebo a nadie con quién estás Mejor ya no me pruebo a nadie con quién estás Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo tu nombre. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El que canta sabe que a veces no hay mejor arma que el desprecio, para que lo vuelvan a amar simplemente. Así es que nos vamos con esta canción del maestro Marco Antonio Solís.